Hola a todos, bienvenidos una vez más a Lazy Stretch Luego de haber terminado con el capítulo 3 Vamos con el capítulo 4 Y bueno, realmente el capítulo 3 Fue realmente impactante Creo que ha sido el capítulo más fuerte que lo ha tocado por ahora De esta temporada 1 Porque, como vieron, viajamos al pasado Cuando era niña aún Aún teniendo el don, verdad, de retroceder el tiempo En ese mismo día donde William, el padre de Cloeth Sufrió un accidente Escondimos su llave, o mejor dicho Sí, más que nada, escondimos su llave Y también lo tiramos en el agua Para que la alarma no le funcionara Para que no supiera dónde fue Ya que decidiese en el bus Cambiamos Totalmente desplazado Y el presente Papá está vivo, verdad Las fotos mostraron que uno cambia, verdad David El guardia Nunca conoció a Joyce Nunca se enamoraron, se casaron, ni nada de eso Tiene otra vida Trabaja como chofer De un bus, verdad Un medio de transporte público Y William Cuando su hija Cloeth cumplió 18 o 19 años Le regaló su primera auto, verdad Típica De los gringos Que cuando ya sus hijos Son mayores de edad Lo primero que regalan su auto, verdad Obviamente si es que saben manejar Y bueno Le regalaron su vehículo Verdad Mostrando ahí la foto Y todo eso Eh Eh La vida Cómo decirlo Eh De más También ha cambiado Por decirlo Si sigue siendo la misma Pero Se da cuenta Que hubo grandes cambios De la otra persona Eh Es amiga cercana A Victoria Y los demás Parece ser que Anda ahí drogándose Y anda en fiesta También Y todo eso Eh Warren Que como su mejor amigo Que parece ser que ellos dos Hay onda Y todo eso Eh Anda con otra chica Que es Perdón Que se me olvidó el nombre Que anda con el lente Que ya no puedo creer Lo que pasó Bueno Después Fue al medio de transporte Donde vivimos David Eh Fuimos a la casa de Cloyck Y bueno Apareció William El padre ahí vivo Vivito coleando Y después apareció Sorpresivamente Cloyck Cloyck con Con el estilo que ha tenido Siempre Desde Espera adolescente Pero Lo que sorprendió Fue que Que la vimos inválida Y eso significa Que Sufrió un accidente Ella Es increíble Que Un pequeño cambio Un solo pequeño cambio Puede sufrir la consecuencia Parece ser que Eh En eso Fuimos como La villana Entre comillas Más que heroína Porque quizás Sabamos una vida Pero Quizás nos matamos A la otra vida Pero la lastimamos Por decirlo así Creo que más Se siente culpable De esto Y que va a pasar Con este cuarto capítulo No lo sé Va a haber un gran cambio Parece ser que Más va a querer Volver al pasado Del nuevo Y quiere que esto suceda Así o sí Que el padre Sufra el accidente Y Pase todo esto Como volviendo La normalidad Entre comillas Así que nada Perdón por hablar Durante estos Tres minutos Casi cuatro minutos Pero realmente El capítulo 3 La última escena Que para adentro Yo creo que Todo se impactó Viendo eso Whoa You don't know Who the fuck I am Or who you're Messing around with Don't ever touch me Again Freak Let's talk about Your super power What are you doing Here Max Stop Don't come near me Not now It won't work I know This isn't pleasant For any of us Miss Caulfield Please Tell us everything Hey Stelma and Louise That's Rachel's bracelet Why the fuck Are you wearing her bracelet Calm yourself Alright It was a gift Max We have to find Rachel soon Like you said It's time to start The search for clues Welcome to my domain Let's find what we want And beat it Max You better come check out These files Rachel in the dark room Over and over That's it Listen I found pictures of Rachel and Frank Being more than a friend I can't believe she was banging Frank Rachel straight up lied to my face Why didn't she say anything So who do you most want to blame My fucking dad of course Hello No you don't Do you know what it's like To wait for your father To come home When you're a kid Ever since he died My life has been dipped in shit Chloe I am awesome We are awesome Hello Are you even listening Maxine This is totally fucked up What else have I changed Max Caulfield Hold on Chloe You have a visitor To be honest And do you remember Are you serious? That last scene I am sorry este juego cada vez se pone más oscuro, más intenso, más fuerte el espacio-tiempo no es un juego realmente peligroso y hay que saber usarlo eso es lo que pasa cuando hace unos cambios también vivimos la playa unas bañeras muertas, creo que el cambio climático sigue, por decir, así, actuando creo que falta un día o dos para que estemos viernes 11 de octubre ok, no sabemos si está viva no recuerdo si apareció o no, que han pasado más de una semana sin poder jugarlo y no he visto el vídeo tampoco pero me acuerdo perfectamente todo, casi todo mira, ahí está Kroet Kroet parece que no puede hablar no sé si es que no puede hablar que no se viva no sé si es tan lejos de una semana no sé si es tan lejos de uno de ellos y tú incluso escribiste en ese papel genial de pincel. Es muy, Max. Es muy pretentioso. Pero me encanta escribir en él como un poeta inglés. Te mereces el mejor stationery. Probablemente más fácil escribir que visitar a mí. No quiero decir eso de una manera maldita. No totalmente. Probablemente querías evitar estas conversaciones awkwardas. Es como esto. Ah, casi. Sí. Lo peor que puedas hacer es tratarme como un bebé. Aún quiero rirme y hablar con mi amigo mejor. ¿Podríamos parar? Esto es realmente la mejor vista del sol. ¿Qué los fotógrafos llamaron eso? El Golden Hour. ¿Vale? Sin ti aquí no tendría ninguna idea. ¿Qué? No, sí, y las vellenas. Recién me di cuenta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, Joyce, están separados. O sea, Joyce y el William. Y esa fue la última cosa que nunca sentí en mi cuerpo. Cuando me acordé en el hospital, literalmente no podía mover un músculo. ¡Jesús! No, no sé qué decir. No digas nada. Estoy solo feliz que conseguí verte otra vez. Podría haber acabado de desaparecer de la blusa como esa chica de Blackwell. ¿Tienes Rachel Amber? ¿Cuándo fue la última vez que habíamos hablado con ella? No, nada. Solo leí sobre ella en las noticias. No sabía ni su nombre. O sea, no se hicieron amigas. Nunca. Este es un mundo tan diferente de cuando éramos niños, ¿no es? Después de esa nube y el eclipse, es más como el fin del mundo. No digas eso. No estoy tratando de te arreglar. Solo parece que Arcadia Bay está teniendo un desplazamiento. Sé que las cosas parecen de control, pero... ...as longas que estamos juntos... ...no me siento miedo. Estar con ti hace sentirme como una chica total. No lo sabes. Escucha, Chloe... ...me desculpe que no he llegado a ver más. Eso fue mal. No sé. 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 Me imagino yo que después del accidente tuvieron un conflicto, una crisis familiar y se separaron. O sea, Joyce está con el padrastro. ¿Con David? Me pregunto. Estoy un poco confundido en eso. Y Victoria y demás son como mejores amigas. O amigas, al menos del colegio. Con el grupito de la mujer ahí. Y parece que Warrett y más como si no se conocieran. Me parece que es un salario de alta edad. Pero estoy feliz que mis padres tienen que cuidarme de mí. Sé que es difícil para ellos. Ellos son felices que estás aquí con ellos. Sí, especialmente cuando no pueden tomar un camino solo. A veces yo acto como un cabrón de adolescente, solo para darles una excusa para gritarle a mí. Es malo, lo sé. Chloe, eres una gran hija. Eres amable y sensibida. Cuando no tienes que ser. Confio en mi, yo todavía me traigo mi marzo. Especialmente cuando una medicina tiene que mirar a mi mirar, para que pueda limpar mi cabrón. O cuando los médicos me arrocen como si era una mañedora. No puedo ni idea. Pero aún así eres increíble. Siempre has estado, desde que éramos niños. Gracias de nuevo por venir, Max. Uh... Preciso tomar mi bebida. Uh... ¿Puedes traerme un poco de agua? Un otro grande problema. Ah... Quizás después tendríamos que volver al pasado. No puedo creer que le metí a Chloe en esa caja. Escucho una moto. La mensaje de Chloe se está cansada, desde que el accidente seguro se ve soledad. No le añadí mucho. Un mal, Max. Es agradable que mis padres enviaron una carta, al menos. Chloe, sabes que te queremos y está en nuestros corazones y pensamientos. Esperemos que verte sonreír pronto. Ojalá estés bien. Ray y Vanessa Corbyn. Los padres de... Max. Siguiente. Me pregunto a quién es esto. Un tipo de carta genérica. Pensando en ti. Querida Chloe, la meta tanto es lo que ocurrió. Quiero que sepas que cuenta conmigo. Si necesitas algo, espero que te sientas mejor y que podamos vernos. Chocho Megan. No estaba muy disponible a Chloe. Realmente bien. Chloe, pase a dejarte una nota para que sepa que siempre pienso en ti. Me siento tan boba aquí viendo cosas como, espero que estés bien, etc. Sé que tu vida es diferente ahora y no quiero que eso se te ponga en nuestra amistad. Si me alejas últimamente, pero eso cambiará pronto. Espero que estés bien. Con cariño, más. Esta fue la última carta que le envió. En el menos, enviaste fotos de la calle a Chloe. Estoy seguro de que eso le ha hecho sentir genial. Mmm. Baño. Man. Joyce y William construyeron un nuevo baño para Chloe. Están tan grandes. Cuanto sacrificio, eh. Me debería ofrecer de poner maquillaje para Chloe. No que pueda, pero... Sería divertido. Eso es tan increíble. Y ella puede revisar las redes sociales en la web. Chloe todavía es un punk en el corazón. Pero... No puede estar en la escala. No hay más. Algo en ella no ha cambiado. Escruido del Tico Negro. Solo mañana de 21 años. Calendario de espectáculo de octubre de 2013. Viernes 11. Semana de tribuna de bandera. Sábado, domiércoles. Ok. Loco de banda de noche. Halloween. No sé cuánto. Es tan increíble que Chloe ha hecho amigos online. Estamos en octubre. O sea, creo que... Estamos en la misma fecha que... Que... Lo vimos por última vez. Creo. Bienvenido a la sala de chat de... No sé cuánto. Para su seguridad no proporciona información personal a nadie de la sala de chat. Usted es el responsable de conocer la red de la sala de chat. Miss Blue. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué hacen? Hablo contigo. No me digas. Estoy a punto de ver viajero al tiempo. Wow. Me encanta Skullvacooler. Es genial. Tú también. Espero que podamos conocernos. No así estás. Es San Francisco. Ahí tengo que hacer un poco de ejercicio. Te escribo cuando estés viendo Vácula. Te espero. Hola. Estás conociendo a alguien por internet. ¿O no? Bueno. Un micrófono. Chloe puede totalmente controlar su computadora. Es tan genial que la gente obtenga esta ayuda de alta tecnología. Ahí está la vieja Chloe. Hmm. Algo no ha cambiado al menos. Aquí hay agua. En vez de dar a Chloe un bong. Estoy cediendo a ella agua. ¿Dónde le doy una decisión? Quiero ver otras cosas. Quiero ver otras cosas. Hola Chloe. Me gusta a los animales fluffy. Ahora. ¿Chloe mira el jardín y piensa en su adolescencia? No puede ni sentir el grado ahora. Eso es fuerte. Mentirador médico. Al menos Chloe no pesa tanto. Ah vaya. Vale. Démosle agua ya. Drink up buttercup. Oh man. No wonder mi throat es dry. No creo que he hablado tanto el año todo. ¿Has pensado de hacer un podcast o algo? I wish I could punch your face right now. ¿Un podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. A ver. ¿Qué quiere que lo recuerda? ¿Qué quiere que lo recuerda? We all have different memories. We all have different memories. ¿Qué quiere decir? ¿No? No. Mi accedente. Pues después de mi accidente. Sí. No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero no Heart. ¡Tẹo, ¡體 rotation en el Pine! ¡Suscríbete! ¡L 인터� Rinquist Земl, ¡ec diverso! ¡Some MIT! ¡H Spy, Ju condiciones para todos! ¡Por qué me amo a este! Yes, direkt vez no se te circumstances. Claro que soy extranjamente dojo cálculo, soy un sistema de entrega humana. Y me quedé tan frustrante. ¿Crees que vale? Chloe, tú no es preciosa. Ah, no es un punido. Tú eres tan guía. Por eso te amo. Claro que sé un guía cuando soy uno. ¿Ves? Soy prácticamente un sistema de entretenimiento humana. Sería muy divertido estar juntos y mirar un filme como cuando pasas la noche en mi casa. ¿Qué quieres ver? Uh, creo que estoy en un mellow Blade Runner mood. Siempre llego en el final. Plus, tú sabes que siempre quería tener cool color bangs como Pris. I sé. Tú te quedas increíble con blu hair. Ahora, vamos a hacer este show en el camino. Y tú no deberías fallecer en mí como siempre cuando veas películas. Recuerdo, Max. Swear, no te falleceré. No cuando te vas aquí. No todavía. Ok. Oh, Dios mío. Hice esa mezcla para ella cuando éramos 12. Poder pirata. Ah, aquí está el DVD. Bien. Ahí está la película que vamos a ver. Que vamos a ver. Ah, esperen un segundo. Perdón. No. 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 Me pregunto ahora que vamos a hacer Porque me imagino yo que Ella va a volver al pasado Y que ocurra todo lo que tiene que ocurrir Tras la muerte de su padre Verdad Y que tiempo vuelva como era antes Yo no puedo creer que te quedas tan rápido ¿Cómo te hagas? Sé que te fuiste en el día conmigo Y Blade Runner es una película bastante divertida Para ver en la noche ¿Crees que Deckard es un replicante? Me sorprende que te veo que no estás tan abiertas como yo No, me sorprende que te caí muy difícil ¿Estas bien? Me tengo madre y padre cuando no te caes conmigo ¿Tienes una mierda en la mañana? Es la compañía que sigo Yesterday was such a blast It was great Seeing you I know things were different when we were just dorky kids But being with you made me feel like when we were little pirates Jumping and running through the forests again It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit Fuck I'm getting my regular head pains Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit You can't even see the needle Seriously, I need it My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it But you can, Max Like a pirate, right? I'm on it, Chloe Let's go You can't shoot me now They might get their own home Because of medical bills That's terrible Estimado señor Price Proceso de expulsión hipotecaria de su hogar La hemos avisado con suficiente anticipación sobre este asunto Ya hemos agotado todas las opciones Atentamente, Donald Crank Lander Parece que antes de intentar volver al pasado Por decirlo así Va a intentar ayudar a la familia Me imagino Victoria A ver, creo que dice más arriba Mase está ocupada poniendo la tarea como siempre Te dije que te ayudaría Nunca me dejas ayudar Calma tú con el drama Me ayudas a saber que te importo Lo intento Por cierto, traje una magnífica muestra Ya sabes quién por si quieres Quédame un poco Debo irme Te escribo luego Ven a mi habitación en la noche Mase, estamos bien Solo quiero asegurarme Por qué te fuiste muy rápido Naita también estaba preocupado O sea, también el amigo de Naita Si quiere que hablemos Márcame, ok Te quiero Mase, si está enojado Solo dime, ok Silencio, en fin Si quiere hablar Mi puerta está abierta Te quiero ¿Cómo cambiar la historia completamente? Chloe A ver Creo los mensajes exteriores Hola más Habla William Si quiere comunicarte con Chloe Puede usar este número Le encanta saber de ti Espero verte pronto Adiós Hola Chloe Habla Mansi Si que ha pasado tiempo Solo quería decirte que estoy En la Academia Lobo Espero que todavía se vea tu número Mansi, regresó Blobbo Eso es increíble Era lo máximo Lo mejor es que podremos verlo otra vez Por cierto Si todavía es mi número Genial Tengo muchas áreas Pero nos reuniremos pronto No diga eso Ha pasado demasiado tiempo Lo sé Pero te veré pronto A ver Otro mensaje Alisa Estos son Hola más Una pena que se haga con esta persona Pensé que eras diferente Alisa Te vi lanzando el follo de papel Ingenio Dios mío No te apunta a ti Lo juro No lo hagas de nuevo Tyler Si claro A ver Mas gracias de nuevo Por ayudarme a ver a mi mamá Creo que te quiere más a ti Que a mí No lo creo Tu mamá es dura como tú Si claro Lloré como una niñita Yo también Solo que no me viste llorar No es malo Pero es molesto Mi estúpido teléfono Ya no tiene batería Así que Lláame más tarde Nathan Hola más Estás por aquí En el cuarto oscuro Revelando fotos Para el concurso Excelente Te quedará Sin ir A Twitch Nimo 2 Pero nos vemos luego Hasta luego ¿Cuál me queda? Ah me queda de mamá A ver Feliz cumpleaños Mas y hola mamá Necesito hablar acerca de tu cuenta ¿Estás ahí? Si dame un momento Nos puedo enviar mensajes Durante la clase Algunos profesores molestan Cuando usamos el teléfono Si porque es de mala educación Por favor no me hable así Lo siento Fue un día pesado Mucha tarea Mucha tarea No es la única Es parte Por eso que nos pregunta A la nube Parece que dice lo mismo Hola hija linda Espero que no te haya olvidado Regalar la planta Te lo hablamos Pero tampoco Mamá Vale Quiero que me hablas con él Hey William Am I bothering you? Why yes Max I love going through bills Kidding How can you bother me? I haven't seen you in forever I know You look exactly the same It's so cool Good Or I'd be scared If I didn't look like me Of course You seem more adult now So what's on your mind? Hmm Hmm I was impressed by Chloe's room And all the high tech equipment You should be We could buy a few mansions For what it all costs Insurance helps But I got to be your name I don't know Max I know it must Be hard on you guys Financially These bills are more like Crushing We have to mortgage our home And that's pretty scary But But we'll get through it Price is always right Get it No Great Joyce I don't know how to say this But I'm truly sorry about what happened to Chloe Me too All it takes is a few minutes To change a girl's whole life But she's alive She's been a trooper She is amazing I'm so glad you're here to help her And Be her father I'm so glad Joyce is here to help us both Max I I Just hate to think of what would happen to Chloe If I wasn't here William I just want you to know that Whatever happens I'll always be here for Chloe Always I know you will Max Being around you and Joyce again is So Nostalgic Very old school As they say I think it's great for Chloe to see you Makes Joyce happy too So it's not all bad news in Arcadia Bay Or is it Hmm What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying Nobody knows right It is Nostradamus type shit Pardon my French But all I actually care about now is Chloe and Joyce My family I was reading about that missing girl Rachel Amber She is lost Oh yes She went to Blackwell right Oh poor thing That's a real nightmare for family I get scared thinking about Chloe and that we might Lose her someday The Prescott family might be bad news What do you think about them Evil Next question Sounds like a little and well More than I want to But Joyce has to work for those greedy bastards at Panestates I don't even like to think about it I have to go see if they can do anything It was so great talking with you again You act like it's the last time And please keep me from these bills whenever you want Oh yes papa Es tan bueno hombre este Porque tuvo que morirse Pero cambiamos la historia Pero cambiamos pa mal Pa mal pa mal Ya que Chloe ahora es la perjudicada Empecé que está viva Pero está discapacitada Como ven Bueno Vamos a dejar esto hasta acá Realmente este capítulo se viene muy fuerte Así que vamos a despedir Like favoritos Para el siguiente video Adiós 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 Adiós